Abogado, en la facultad no te enseñan a ganar dinero. Bienvenidos juristas a un gran video más donde te doy consejos a vos jurista, te doy consejos a soy jurista del pasado, te doy consejos que me hice encantado escuchar a los 23 años cuando me recibí de esta hermosa carrera que es el derecho. Y desde ya tené en cuenta que mi experiencia está muy relacionada con el derecho laboral argentino pero yo siento que te va a ayudar a vos aunque te dediques a otra rama del derecho. ¿Y por qué me parece importantísimo hablar de esto? Porque cuando yo me recibí y empecé a meter un montón de energía y fuerza en esta carrera yo pensaba que saber derecho era conocer el derecho de fondo. Hago un mini paréntesis por si no sabés, cuando hablo de derecho de fondo me refiero al derecho civil, al penal, o sea, a esas normas que regulan nuestros derechos en particular. Pero hay otro tipo de derechos que tiene que ver el derecho de forma o también llamado derecho procesal que son las normas que regulan los procedimientos para hacer efectivos los derechos de fondo, digamos. Y cuando yo era estudiante, básicamente pensé que ser abogado era conocer el derecho de fondo, saber qué derechos tengo yo como ciudadano. Y después me di cuenta que no era así, que no solo tenía que saber el derecho de fondo sino que era igual de importante, si no más, muchas veces, conocer el derecho de forma, el derecho procesal. Pero cuando me recibí y después de 10 años en el ejercicio de la profesión y en estar en este mundo del derecho me di cuenta que no es ni una cosa ni la otra. Y no me malinterpretes, conocer el derecho de fondo y de forma es re importante. Y tenés que meterle mucha pila para conocerlo. Es el ABC. Pero no es la montaña que tenés que escalar. O sea, cuando vos subís hasta ahí, cuando vos adquirís ese conocimiento del derecho de fondo y de forma, recién ahí empieza otra carrera que tiene que ver muchas veces con el ejercicio de la profesión y cómo básicamente dedicarte a esto. ¿Para qué? Para que no te pase lo que le pasa a muchas personas que se reciben y terminan no ejerciendo esta profesión. Así que jurista, en este gran video quiero aconsejarte a vos, quiero aconsejar a soy jurista de 23 años para que entiendas que no solo tenés que concentrarte en el derecho de fondo y de forma sino que hay otras cosas que tenés que tener en cuenta. Porque a veces tenemos una obra de teatro que la rompe, llena butacas todos los días, toda la semana y capaz hay otra obra de teatro que es mucho mejor. Mejor elenco, mejor escritura, mejor guión, mejores actuaciones, lo que sea y no llena butacas. ¿Por qué? Bueno, capaz porque tenía mejor publicista. Y en el derecho pasa parecido. A veces no te va tan bien aunque seas re inteligente y que conozcas un montón el derecho de fondo y de forma porque para ejercer la abogacía de manera independiente tenés que tener un montón de abanicos, de habilidades, de cosas que capaz no te enseñan en la facultad. Y si tuviese que resumir la importancia de este video sería eso, transmitirte a vos que estás ahí escuchando que tenés que tomar noción, tenés que tomar conciencia de que las habilidades que necesitas ganar no se limitan solo a conocer el derecho y a conocer la aplicación del mismo. Que son cosas re importantes y re fundamentales. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? Lo bueno es que esas cosas son comunes de un montón de disciplinas. Son comunes de un montón de emprendedores. Porque aunque vos seas una abogada independiente que no tenga empleados en un principio aún así hay un montón de cosas del ABC que tenés que aprender. Que tenés que aprender desde no dejar las cosas para después a no procrastinar como se dice. Tenés que aprender a organizarte. Es muy difícil al principio acostumbrarnos a una dinámica, a una disciplina de trabajo a mecanismos para ampliar nuestra productividad a mecanismos para organizar nuestra agenda para que no se nos pase ninguna audiencia y ningún vencimiento. Pero no te preocupes porque por suerte hoy en día hay un montón de aplicaciones, programas, etc. que nos ayudan en la gestión del tiempo. De hecho esto lo hablo mucho en mi curso Mi Primera Consulta Laboral que les dejo acá que hablo de cómo entrevistar a un trabajador si vos te querés dedicar al derecho laboral argentino. Pero más allá de eso y también algo que profundizo en ese curso es la importancia de que el abogado sepa de venta. Sepa de quién es su cliente ideal, sepa de marketing, sepa de quién es su buyer persona y que de alguna manera sepas qué necesidad estás brindando a través de tu servicio a tu cliente ideal. ¿Y por qué esto lo digo? Porque en mi caso que me dedico al derecho laboral el trabajador que me viene a ver muchas veces puede haber sido víctima de maltrato laboral puede estar en una situación económica muy delicada porque capaz hace, no sé, 10 años que trabajo por una empresa y lo acaban de despedir y se quedó sin trabajo. Y son cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de atender a un trabajador. Y capaz en la facultad no te enseñan eso. Tampoco te enseñan a negociar tus honorarios. Tampoco te enseñan a cómo hablarle al cliente para que un caso se convierta en dos. O cómo hacer para crear un negocio. Cómo hacer para dedicarte a esto. Si vos te querés dedicar al derecho laboral te aviso que tengo una academia de juristas que no te voy a hablar mucho del tema. Te dejo este video para que te enteres pero está súper, súper económica. 10% de lo que vale UNUMA actualmente está a 900 pesos. Después va a ir aumentando con la inflación. Pero la verdad siempre lo voy a dejar súper, súper económico. Pero lo que te quiero decir es que es importante que vos estudies no sólo el tema del derecho de fondo de qué dice la ley contra el trabajo. No sólo qué dice la ley procesal respecto a cómo reclamar esos derechos. Sino que tenés que estudiar cómo organizarte. Cómo cumplir esa necesidad. Cómo venderte. Cómo conseguir nuevos clientes. Etcétera, etcétera. Del mismo modo jurista es súper importante que entiendas que los tiempos cambiaron y hay ciertas cosas que podés automatizar. Ciertos programas que podés configurar para brindar un mejor servicio. Y eso quiere decir necesariamente que vas a tener que estar actualizándote constantemente. No sólo en derecho procesal. No sólo en derecho de fondo. Sino también en cómo atender al cliente. Cómo hacerte conocer. Cómo etcétera, etcétera. En mi caso, yo para crear este hermoso canal de YouTube no sabés la cantidad de horas y horas que le dediqué al estudio de marketing, al estudio de editar videos y cosas así. Y antes que te vaya jurista te quiero decir dos cosas súper importantes. Primero que nada, si querés absorber todo mi conocimiento respecto a los juicios laborales de cómo tramitarlos, bueno, yo todos los martes estoy haciendo un vivo para los que son miembros de la Academia de Juristas y de a poquito voy a ir dando todo lo que sé básicamente y si te anotás tarde vas a poder ver las clases grabadas. Así que te recomiendo que te sumes. Pero, te dediques o no al derecho laboral argentino te debés que ver este gran video donde explico cómo vos podés conseguir más clientes. Yo soy el doctor Esteban Diego Alucerque y yo soy jurista. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. ¡JUBA! ¡JUBA! ¡JUBA!